Y pienso en lo que fuimos Na-na-na-na-i-na-i-na-i-na Pensando en lo que fuimos Aunque hoy no lo seamos No me acuerdo donde ya es el final No importa lo que hicimos O cuanto nos queramos Porque pa' esto ya no hay vuelta atrás Pensando en lo que fuimos Aunque hoy no lo seamos No me acuerdo donde ya es el final No importa lo que hicimos O cuanto nos queramos Porque pa' esto ya no hay vuelta atrás Estoy perdido en un infierno Y no se como volver Luciendo buena cara Aunque por dentro no este bien De que sirve que te ame Si al final me va a doler Un alma destrozada Solo piensa en florecer Y si todo marcha bien No nos volvemos a encontrar Aunque a veces los caminos Puede que sean de cruzar Me rompiste mil pedazos Y no te deseo el mal Solo busco una salida Para poder olvidar No se si esta vez voy a poder lograrlo Porque llaman a la puerta Y yo esperando verte Luego me despierto Y todo empieza otra vez Pensando en lo que fuimos Aunque hoy no lo seamos No me acuerdo donde ya es el final No importa lo que hicimos O cuanto nos queramos Porque pa' esto ya no hay vuelta atrás Pensando en lo que fuimos Aunque hoy no lo seamos No me acuerdo donde ya es el final No importa lo que hicimos O cuanto nos queramos Porque pa' esto ya no hay vuelta atrás No importa lo que hicimos